En un video quedó registrado el accidente en el que una mujer resultó herida en el municipio de Cartago. Este accidente ocurrió en la ciudad de Cartago cuando el conductor de una motocicleta, al parecer mototaxista, subía a la empinada pendiente localizada en la calle Octava con carrera tercera. Una mujer, quien se desplazaba como parrillera, sufrió algunas lesiones al caer del vehículo. Vecinos del lugar acorrieron a socorrerla e impidieron que el conductor de la motocicleta huyera del sitio. ¡Gracias!